No importa en qué momento de su experiencia con el cáncer se encuentre, cuidar su mente es tan importante como cuidar su cuerpo. Puede resultar difícil, pero aquí le ofrecemos información que puede ayudarle. La ansiedad, la depresión, el aislamiento social, el trastorno de estrés postraumático, PTSD por sus siglas en inglés, y otros tipos de angustias son comunes en las personas con cáncer. Puede que usted sienta tristeza, se sienta aislado o asustado, enojado, ansioso, desesperado o inseguro del significado o propósito de su vida. La angustia puede aparecer y desaparecer en cualquier momento. En este video aclararemos los mitos más comunes sobre la angustia. Mito número uno. La angustia desaparece una vez finalizado el tratamiento. Realidad. Ya sea que reciba tratamiento o no, usted puede sentirse asustado o solo. Si ha terminado el tratamiento, es posible que no vea a su equipo de atención médica contra el cáncer con tanta frecuencia. La familia y los amigos pueden asumir que las cosas se están volviendo a la normalidad. Sin embargo, el aislamiento social o el temor a que el cáncer regrese pueden hacer que la angustia sea un efecto secundario a largo plazo. Prepararse para afrontar la angustia incluso después del tratamiento puede ayudar. Mito número dos. No hay nada que pueda hacer para aliviar la angustia. Realidad. Hay cosas que puede hacer para sobrellevar la angustia, sobre todo si se siente estancado por no sentirse mejor. Encuentre a alguien con quien pueda hablar. Muchos terapeutas utilizan la terapia cognitiva conductual, TCC, CBT en inglés, para ayudarle a identificar y replantear los pensamientos que pueden provocar sentimientos de desesperanza o impotencia. Aprender nuevas habilidades de afrontamiento con la CBT puede ayudarle a adaptarse a cualquier pensamiento o sentimiento negativo propios de la depresión y la ansiedad. Participar en CBT con un profesional de la salud mental puede ayudarle a identificar y controlar los pensamientos o sentimientos angustiosos que contribuyen a la experiencia de la depresión y la ansiedad. Para muchas personas, los beneficios de la CBT continúan durante años, incluso después de haber culminado la terapia. Los grupos de apoyo son otra opción si desea hablar con personas que han pasado por una experiencia similar. Consulte a su médico sobre las opciones de medicación. Se ha demostrado que los antidepresivos ayudan con la depresión, la ansiedad y los problemas de sueño. Existen distintos tipos de antidepresivos y a veces puede tomar hasta ocho semanas en notar una mejoría de los síntomas. Así que no se desanime y hable con su médico sobre cualquier duda que tenga antes de empezar o dejar una medicación. A veces no hay una única solución. Incluso es posible que algo funcione un día, pero no al día siguiente. Cuantos más métodos de afrontamiento tenga a la mano, mejor preparado estará cuando los necesite. El yoga, los masajes, la visualización, la escritura, la música y la terapia con mascotas han demostrado ser útiles. Incluso salir a caminar puede marcar la diferencia. Encuentre conexión, comunidad y relaciones significativas. Sepa que algunos días serán mejores que otros. Intente vivir un momento a la vez. Está bien no sentir optimismo todo el tiempo. Sentir lo que sientes y no ignorarlo puede ser la clave para la curación. Recuerde que la salud mental es importante para su salud general. No está solo. La American Cancer Society está aquí para ayudar con recursos e información de día y noche. Llamando al 800-227-2345 o en cancer.org.es